No piensa nada, siempre se divierte así Nunca para, no puedo dejarte hablar No dice nada, cuando me viene a buscar Nunca para La noche lo enloqueció No sabía, su chaqueta se llenó De fantasías, en la calle va a parar De madrugada, cuando me viene a buscar ¡Vamos todos! ¿Quién sabe que me gusta, me envuelve? Me hace todo verde Es único, fantástico, que me supo y zapar Me gusta, me envuelve Me hace ti un héroe, Simon Fils No dice nada, siempre encuentra lo que quema ¡Adiós! ¡Vamos todo! ¡Gracias! 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 Y en la guitarra eléctrica el jefe, el líder, un aplauso para Mateo Charol Willy, gracias por invitarnos Por favor, Tori 70 ¡Placer, placer! Hasta la próxima ¡Er, yeah! Yeah, él sabe que me gusta, me envuelve, me pasa con todo verde, el súbdito, la plástica, mi sorpresa, me gusta, me envuelve, me lo hace sentir, el héroe Simon Free, siempre cuenta de lo que quiere. ¡Gracias por ver el video!